¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un video más de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03 Este es el video número 9 de esta colección en el que vamos a aprender a crear un curso utilizando ahora el formato por tópicos En el video anterior aprendimos cómo crear un curso en Moodle utilizando el formato semanal y en esta ocasión vamos a utilizar la otra forma que es el formato por tópicos Primero tenemos que acceder a nuestra plataforma con nuestros datos de administrador y una vez estando dentro de la plataforma vamos a irnos al bloque de administración del sitio posiblemente a cursos a gestionar cursos y categorías acá me va a aparecer esta ventana en la que voy a dar clic en el botón o en el enlace que dice crear nuevo curso este nuevo curso que voy a crear es para el módulo profesional que tengo por acá en el documento abierto módulo profesional 4 que se llama crea elementos multimedia interactivos entonces módulo 4 y se llama crea elementos multimedia interactivos vamos a colocar un nombre corto módulo 4 crea elementos multimedia interactivos son las iniciales la categoría de cursos es la de comunicación va a estar visible este curso claro que sí va a iniciar a partir del día de mañana el día de mañana va a ser 6 de mayo del año 2016 y el número id del curso voy a dejarlo como lo siguiente m4 c e en resumen del curso voy a colocar los aprendizajes esperados de este módulo profesional si yo lo pego directamente desde mi documento en pdf vean ustedes como se ve entonces lo que tengo que hacer es quitarle ese formato una forma de como hacerlo es entrando a este a este botón de mostrar más botones y seleccionar el que dice limpiar formato ahí está más sencillo voy a quitar este esta información bien al finalizar el módulo el estudiante será capaz de diseñar gráficos de animación y operar simuladores y sistemas interactivos es una breve descripción que a lo mejor no está muy acorde pero bueno es a modo de ejemplo nada más en archivos del resumen del curso vamos a agregar una imagen vamos a seleccionar esta imagen o alguna otra que tenga que ver con ese ese curso subimos el archivo bien nos vamos ahora al formato del curso acá en formato del curso voy a seleccionar ahora el formato de tópicos o temas en número de secciones en número de secciones voy a elegir el número de temas que quiero trabajar en este curso en este curso quiero trabajar tres temas nada más voy a indicar que las secciones ocultas se muestren o sean totalmente invisibles el aspecto del curso que se muestre el curso cada una de sus secciones en páginas separadas en apariencia voy a dejar que el idioma sea siempre español español de méxico que se muestren cinco ítems de noticias que el estudiante pueda observar su calificación su libro de calificaciones y que también podamos observar el reporte de actividades en archivos y subidas voy a indicar que para este curso quiero que los archivos tengan un peso máximo de cinco megabytes en grupos que los grupos sean visibles es decir que los grupos trabajen en sus grupos pero que también puedan ver a los chicos de otros grupos en forzar el modo de grupo voy a decirle que sí no voy a renombrar ninguno de los roles y en marcas y tags voy a agregar el de computación el de informática y el de diseño son tres marcas que voy a utilizar después de completar este formulario para la creación del curso voy a darle clic al botón guardar cambios y mostrar vamos a irnos a nuestra otra página donde tenemos el aspecto de nuestro curso o de nuestra plataforma desde un usuario que no ha iniciado sesión voy a actualizar y vemos que ya podemos visualizar el curso que acabamos de crear este es el módulo 4 o este es el curso llamado módulo 4 crea elementos multimedia interactivos este curso está utilizando un formato en tópicos o utilizando tópicos y este curso está utilizando un formato semanal vean ustedes acá tenemos en nuestra página principal tenemos primero los cursos porque así lo configuramos y después las categorías chequen ustedes que la categoría de comunicación ya cuenta con dos cursos si yo doy clic dentro de esa categoría me muestra los cursos que forman parte de esa categoría que son dos bien desde el navegador donde ya inicié sesión como administrador voy a irme al tablero que es este apartado y voy a irme a inicio hogar del sitio para observar mis cursos disponibles mis categorías este es el curso que acabo de generar con el formato de tópicos tengo tres tópicos aquí nos observamos uno dos y tres acá configuré que el idioma fuera en español de México entonces es lo que nosotros observamos en este caso nuestro curso no tiene todavía ninguna ninguna actividad y ningún recurso entonces si yo abro un tema o un tópico pues va a aparecer en limpio no tiene todavía información acá tengo un botón para acceder al tema dos al tema tres ahí está si se dan cuenta ustedes está siento yo muy parecido a al formato semanal habrá materias en las que este formato puede aplicar habrá materias en los que no va a depender mucho de la característica de 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 la asignatura y también por qué no de las características de nuestros estudiantes ahí está entonces nuestra plataforma con dos cursos creados de manera muy sencilla lo que nos hace falta ahora es empezar a cargar información en cada uno de esos cursos actividades de aprendizaje recursos instrumentos de evaluación algunos videos algunos scorms crear algunos algunos juegos chats un sinfín de información y de actividades que nosotros podemos trabajar bien pues ahí está de manera muy sencilla la explicación de cómo generar un curso utilizando el formato por tópicos si te sirvió si te ayudó pues me da mucho gusto me daría más más gusto todavía que te suscribieras a mi canal vienen videos cada vez más interesantes y bueno quedamos pendientes nos vemos en el siguiente videotutorial hasta la próxima en caso de que tengas la oportunidad de apoyar al canal en este en este canal tengo por acá un botón del lado derecho que dice apoyar este canal apoya este canal para que siga creciendo en caso de que tengas la disponibilidad me gustaría que pudieras realizar alguna aportación en la medida de de tus la medida de tu bolsillo desde 10 pesos hasta 50 pesos o la cantidad que tú quieras créeme que va a ser de mucha utilidad esa esa aportación para que este canal siga creciendo ojalá que puedas este aportar algo y si no pues no hay ningún detalle no voy a cerrar los los videos no los voy a hacer privativos o privados van a seguir ahí disponible para todos ustedes no hay ningún se puede se puede detenerse